Lo que me ha dado, también porque permitió, la visión que me ha formado, es como el Dios, mi corazón, para que hoy le dé mi canto. Y todo se lo tengo a Dios, porque Dios, todo me lo ha dado. Él es decidí, pues no alcanzo el canto al final, porque tengo que ir a esa obra, porque mañana tengo una situación, entonces, va a estar con su permiso, la persona que quiera colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 de María. Jesús. Otos givenías. otros enías o hermanos de los profetas. Versículo 15. Perdón. yn. y él le dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le contestó Pedro? PRESIDENTA. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Colvard. porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella pero añadió algo más a la confesión de Pedro que la confesión de Pedro sería la piedra la cual Jesucristo iba a edificar su iglesia y como estamos hablando de las llaves del reino mira lo que le digo a ti también te daré las llaves de los cielos y todo lo que atarece en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatarece en la tierra será desatado en los cielos amén y amén y si nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús le digo esto a Pedro es porque es realmente importante porque Pedro ya había estado casi tres años y medio con él los apóstoles habían estado con él le habían pedido al Señor lo hayan visto resucitar muertos lo hayan visto caminar sobre el mar y habían visto ordenar a las estrellas y a todas las cosas que gobierna esta tierra a los vientos y lo obedecían pero le digo más te voy a dar las llaves del reino de los cielos y lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos y yo he pensado por años sobre todo esto y me impresiona muchísimo porque cuando nosotros recordamos la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12 después del versículo 22 dice la bendita palabra de Dios que el reino de los cielos no consiste en comida ni en vida o sea que si vamos a ver allí si vamos a comer allí eso lo recordamos en Juan capítulo 26 perdón en Mateo capítulo 26 en Juan capítulo 22 en Lucas capítulo 18 si vamos a comer y si vamos a ver allí de hecho la última cena le digo que no iba a volver a beber del vino hasta que estuviera de nuevo en el reino con ellos en los cielos y yo me empecé a pensar cuáles son las llaves del reino de los cielos dice el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida sino en justicia paz y gozo justicia paz y gozo pidiendo esta atmósfera de amor que hay en este hermoso lugar en este maravilloso salón en este congreso de la república y ver la calidad humana de las personas que nos presiden yo digo guau aquí hay mucho amor hay mucho gozo y también hay justicia de Dios y cuando recuerdo las llaves del reino yo recuerdo claramente cuando en el libro de Hechos capítulo 2 versículos 37 y 38 Pedro puso la primera llave y la primera llave era para que los judíos se convirtieran repito de Hechos 2 37 y 38 pero también recuerdo cuando usó la segunda llave y fue en el libro de Hechos capítulo 10 después del versículo 37 cuando ustedes recuerdan a un romano que se convirtió al Señor y dice Pedro en realidad yo veo que Dios no hace acepción de personas yo aquí personas de Colombia a mí me gusta el color moreno yo creo que por dentro yo creo que yo o nací allá en la costa o nací en Chocó yo creo o soy africano porque si hay algo si algo pasa dice mi esposa y si usted viene a mi servicio yo siempre me refiero a mí como el negrito el negrito y mi esposa me conoce a mí como el negrito hay mucho amor y mucha calidad humana pero también necesitamos poner en práctica estas llaves del rey y que bendición que el Padre nos permita venir aquí al Congreso de la República a orar por las autoridades porque la justicia de Dios consiste en que no haya injusticia la justicia de Dios consiste en la ausencia de injusticia en tercera de cuando se dice amado yo deseo que tú seas sanado que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y la salud de esa ausencia de enfermedad y que prosperen cuando así que amados que bendición que nosotros lo vamos a orar para que nuestro Padre eterno ponga en el Congreso de la República en la Casa de Nariño y en todo este gobierno justicia porque si hay justicia habrá ausencia de injusticia y si hay justicia habrá paz y si hay paz habrá gozo porque cuando el justo gobierna el pueblo se aleja y yo le darlo a mi Dios por estar rodeado de gente tan maravillosa aquí que conoce las llaves del reino de Dios voy a terminar diciendo nuevamente lo que dice el libro de Dios capítulo 12 versículo 22 cuando nos acercamos a Sion cuando nos acercamos tranquilamente porque nosotros tenemos que acercarnos a ese edificio vivo a esa fuente de ilusión al Dios todopoderoso creador de los cielos de la tierra porque muy pronto amada familia vamos a tener que dar cuentas y delante de los ojos de Dios no tendremos excusa ningún hombre podrá tener excusa porque en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 dice que vamos a ser juzgados los ricos y los pobres los grandes y los pequeños y los ricos van a ser abiertos y los hombres vamos a ser juzgados por las obras que estén escritas en los libros según nuestras obras me siento muy feliz amados pastores de estar aquí repito de esta atmósfera de justicia de paz y de gozo y yo les quisto con todo mi amor con todo mi corazón pero muy humildemente y con mucho respeto le damos al Padre su justicia eso es una de las llaves poderosas del reino de los cielos si hay justicia no habrá hambre si hay justicia no habrá violencia habrá paz si hay justicia no habrá corrupción si hay justicia el reino de los cielos vendrá a esta tierra y se hará su voluntad y toda la gloria y la honra es para nuestro Padre Celestial amén vamos a hablar por eso Padre le damos gracias al Señor le doy gracias por la vida del Pastor José Luis de la Autora de los Maribuscos y de todas las personas que han hecho posible durante años que haya luz en el Congreso de la República en la Cámara en el Senado en la Casa del Niño por estos pasillos Señor y yo humildemente con todo mi corazón trae tu justicia Señor a la Casa del Niño trae tu paz y tu gozo Padre trae tu justicia al Congreso de la República trae tu paz y tu gozo Señor porque muy pronto te vamos a dar cuenta Señor y de ese juicio no nos vamos a escapar ninguno Señor de misericordia de nosotros y de Colombia Padre y que tu gloria sea conocida en Colombia Colombia significa Paloma y Paloma es un tipo del Espíritu Santo y sabemos que en Colombia está en tus manos Padre trae tu justicia Señor como dice tu palabra en el libro en el capítulo 6 después del verso 10 venga a tu reino y haga ser tu voluntad en Colombia en la Casa del Niño en el Congreso de la República Señor en cada calle de este país Padre ten misericordia de Colombia Padre y derrama justicia paz y gozo y aquello que no te polvica que no sea que no se pueda dar Padre que no se pueda dar Padre ten misericordia de Colombia míranos con misericordia Padre te amamos y aquí estamos haciendo tu voluntad Señor entonces rogamos también que venga tu reino en el nombre de todos de Cristo Jesús te ruego por cada uno de los pastores que están aquí de los hijos y hijas tuyas que están aquí te ruego por este jovencito y jovencita que nos ayudó con nuestro niño bendice el Señor bendice a todas las personas que hacen posible que podamos estar en este lugar y bendice tu adavance y tu adoración y bendice a todas las personas que son tan especiales a todos los entiendes y son nuestra familia en el nombre poderoso de nuestro Señor Salvador Cristo Jesús y gracias y gracias porque tu fragancia queda en este lugar en el Congreso de la República en el Palacio en la Casa de la Niño y en cada calle alrededor y en Colombia en el nombre de Jesús Amén Amén gracias 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 un honor compartir con ustedes pastor José Luis lo que siga la bendición muchas gracias Amén por aquellas personas que no entienden el privilegio de poder orar su ángel especial buenas tardes buenas tardes para todos para todas un saludo a la comunidad de todas las personas que nos ven a esta hora me da por escondido por tener el privilegio de hablar por el presidente de la República el doctor José Francisco el problema en el principio me dice que como en la cabeza es el cuerpo muchas veces lo olvidamos precisamente nuestras autoridades hay veces nosotros de una u otra forma pecamos por la acción de la comisión hay veces que no nos gusta un gobernante hay veces que no nos gusta un gobernante pero Dios definitivamente pesa los corazones tal vez muchas veces nosotros tenemos una cosa y nosotros nosotros llamamos por ahí dicen que a lo bueno mal y a lo mal o bueno muchas cosas Dios utilizó más panturro para para llamar ¿sí o no? hoy en día voy a utilizar cualquier persona para que cumpla con nuestro propósito y nosotros como aplicamos esos principios como dice la palabra en Romanos 3.1 sometas en toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas ¿por qué han sido? por Dios entonces quisiera en estos poquitos minutos no presentarme que oremos por el presidente Gustavo Pedro por sus asesores por los consejeros presidenciales por todo su equipo de trabajo para que tomen una decisión madre padre nos presentamos de grande de ti con estos ministros de estas personas que están acá en el Congreso de la República para hablar por la cabeza de esta nación que es el presidente de la República de Colombia Gustavo Francisco Pedro Padre en esta hora tenemos que tu Espíritu Santo desciende sobre él que hace la sabiduría para que el gobierno a veces como lo hizo su amor que tú le diste la sabiduría y la ciencia tú conoces el corazón de él y las intenciones y tú eres el que trae la paz así como lo hizo a través de Jesucristo tú eres el que gobierna por el príncipe de paz no como los hombres lo piensan sino trae la paz como tú no quieres que es trae la paz señor de esa justicia social porque así como lo hizo Jesús ayudó a la viuda ayudó al cuerpo ayudó a la necesidad que esas políticas públicas que esas políticas que a través de la presidencia señor esos decretos esas resoluciones que salen padre sean puestas por ti que tú incluyas a mi padre hasta ahora confemos toda una en la vida padre todo lo que vaya también en contra de la iglesia señor porque la fuerza de la del hombre evangelista es el que dice que dice tu palabra hoy ponemos también señor delante de todos estos decretos todas estas políticas públicas gracias gracias gracias